A partir de este lunes, los colombianos conocerán las historias y obras de los Titanes Caracol 2021. Siete equipos periodísticos de Noticias Caracol llegaron hasta 20 regiones de Colombia para documentar logros, metas y sueños de estos hombres y mujeres que construyen un país a prueba de todo. Después de más de 10 meses de selección, de centenares de horas de grabación en ciudades, pueblos y veredas de Colombia, ya tenemos a los nominados a Titanes Caracol 2021. Juan Roberto Vargas, director de Noticias Caracol, advierte que son seres de otro mundo. Vamos a ver colombianos ejemplares, colombianos que son a prueba de todo literalmente, Carlos. Colombianos que nos van a mostrar su capacidad de ayuda, de solidaridad, de esfuerzo, de desinterés, de desarraigo por cosas que para otros son importantes. Esos colombianos que muchas veces pasan desapercibidos, que son anónimos, pero que le cambian la vida a una comunidad. Este año los colombianos podrán elegir a su titán favorito en las categorías de salud, tecnología e innovación, sostenibilidad y economía circular y educación. En esta edición también vamos a rendir tributo de manera muy especial al personal de la salud, que sin duda ha sido espectacularmente heroico el trabajo que han hecho en estos tiempos de pandemia. Lo que han hecho médicos, enfermeras, personal de apoyo, en todos los centros asistenciales del país, pues ese trabajo lo vamos a mostrar en Titanes Caracol. Con la primera categoría en votación, Noticias Caracol hace una exaltación especial. Sin duda estos son colombianos ejemplares que construyen un país a prueba de todo. Para participar en la elección de Titanes Caracol, los colombianos deben inscribirse en la página web www.titanescaracol.com y votar por su personaje favorito. Estas son personas que llegaron con algo distinto en el alma, con una fuerza de interior que los inspira a transformar nuestro mundo. Estos son los Titanes Caracol 2021. Carlos Barragán Rosso, Noticias Caracol.